Estamos hablando que ya llevamos más de cuatro meses cerrados, no llevamos para cinco. Entonces yo pienso que pues el problema ya lo conocemos todos, ya sabemos cómo es el virus, sabemos cómo prevenirlo, sabemos perfectamente cómo son los protocolos para poder cuidar al personal y al turismo. Entonces creemos que ya es tiempo de dar el primer paso, aunque sea paulatinamente, aunque sea poco a poco. Estamos pagando renta porque estamos pagando teléfono, agua, luz. El gobierno no nos perdona nada y sin embargo nos aumentaron la luz, nos aumentaron el agua y todo de dónde. Necesitamos el dinero ya para poder pagar, necesitamos el trabajo. Bueno, en mi caso yo ayudo a mis papás, a mi familia y la verdad sí me afectó un poco, un poco mucho se podría decir. Y ahí poco a poco saliendo, pero ahorita ya estamos hasta el límite.